Domingo 20 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 58 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo le voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que coma mi carne y ve mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que coma mi carne y ve mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado posee la vida Y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que coma de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cristo se propone como el pan de vida Esto es la conclusión de la multiplicación de los panes La samaritana ante el pozo de Jacob Frente a la revelación del agua viva Le suplicó, Señor, dame esa agua Así no tendré más sed Aquí los curiosos hacen la misma petición Señor, danos siempre este pan Parece que es la táctica preferida de Jesús Ahondar en el corazón del hombre Hasta hacerle tomar conciencia de sus exigencias más profundas Poner al desnudo su necesidad más radical Hacer surgir una petición Jesús nos agarra por el hambre y por la sed El que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed El que coma de este pan vivirá para siempre Dice Jesús Primero Jesús afirma Yo soy el pan que ha bajado del cielo Aquí habla en sentido metafórico Usa un lenguaje simbólico Y se refiere a un alimento espiritual Pero ahora habla de su carne Cinco veces Y comer cuatro veces Por eso viene el desconcierto El escándalo de los oyentes Que demuestra que han entendido a las palabras En su crudo realismo Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Y esta es la paradoja más desconcertante De la encarnación La vida de Dios ofrecida como alimento Puede perfectamente cumplir la función De saciar el hambre y la sed De las que Jesús habla en 6.35 Le dice yo soy el pan de la vida El que viene a mí no pasará hambre Y el que cree en mí no pasará en un casero Participar en la vida de Cristo Nos lleva a ser criaturas de paz De perdón, de reconciliación Compartir nuestro pan Tener un espíritu misionero Luchar contra el mal Construir la fraternidad Entrar en un dinamismo de amor Se trata pues de nutrirnos de este alimento Para vencer nuestro egoísmo Comiendo la carne gloriosa de Jesús Pan de vida El creyente recibe con sobreabundancia La vida divina Es un pan que nos compromete Pero que nos da la fuerza Para entregarnos como él Pero también nosotros como los judíos Podemos dudar de su presencia real Que el Señor los bendiga Ya esperaré Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones